Y saludamos para el amigo Alberto León Santiago El Meritito en San Miguel, nuevo guerrero ¡Eso, Cleis de Guerrero! ¡Uh, Uy! Y una yo que cuya chine yuyo, tuve mi vida tujuseyú Y una yo que cuya chine yuyo, tuve mi vida tujuseyú Y a cada que cancha yuyo, vechera fue 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 Y también saludamos para el amigo Isidro Cantia Vivar El Rancho San Martín Guerrero Bichita aquí un guacudo yo, poñadini y viucata Bichita aquí un guacudo yo, poñadini y viucata Si yo cua nace y vale yuyo, ni suyo cua nace y vale yuyo Si yo cua nace y vale yuyo, ni suyo cua nace y vale yuyo Y andi sacubi baña, y a chitana los plebe guerreros Lobo al tiempo ni chitana los plebe guerreros Lobo al tiempo ni chitana los plebe guerreros Nace y vale yuyo, ni suyo cua nace y vale yuyo Eso plebe es, que con saborcito El saludo es para mi primo, Moisés Aparicio Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!